y la organización de Estados Unidos. Yo en toda mi experiencia política no he visto nunca, nunca, una destrucción más rápida y más profunda desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico y del aparato productivo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la seguridad, que la que he visto en Venezuela. Nunca, nunca. Hay países que han entrado en guerras terribles, que cuesta trabajo evaluar cuáles han sido las consecuencias todavía, como Siria, pero sin guerra, sin conflicto. Cuando hablan de si es o no legítimo Maduro, es ilegítimo, de origen y sobre todo de ejercicio, desde hace mucho tiempo. No es solo un dictador, porque los dictadores a veces se atienen a normas que son infectas. Por eso Luis Almagro sutilmente habla de Estado democrático de derecho. No solo de Estado de norma, sino de normas que tengan un contenido democrático. Las dictaduras no tienen normas democráticas. Pero los dictadores, si no son tiranos a la vez, se atienen a unas normas, repito, repugnantes. La de Venezuela es una dictadura al frente de la cual hay un tirano, tirano en el sentido etimológico necio, que no sabe, que no sabe y usa el poder de manera destructiva. Esta es la situación de Venezuela. Maduro es un usurpador, no es legítimo. Luego tiene que cesar la usurpación. Yo soy político, sé que el cese de la usurpación no es soplar al aire. Hay que hacer cosas. La segunda cosa es un gobierno de transición. Es la consecuencia lógica del otro. ¿Por qué es la Asamblea Nacional quien tiene que hacerse cargo de eso? Primero porque lo dice la Constitución. Y segundo porque es el único poder democrático legítimo que existe en Venezuela. Por tanto tiene que hacerse cargo la Asamblea. ¿A través de quién? A través de quien la preside, que es Juan Guaidó. Digo los elementos que son comunes. Y es obvio que todo eso es para preparar un proceso electoral limpio, democrático, transparente, con los controles suficientes. Empiezo a dar algunos injustos a los impacientes. Yo creo que sería una bendición, empezando por Guaidó, que esas elecciones se pudieran hacer en 90 días. Pero no es verdad. Y si se le exigen hacer elecciones en 90 días, se equivocarán. Deberían ser cuanto antes, porque le conviene al país que sea cuanto antes. Pero no hay censo. No hay maquinaria electoral. No hay consejo nacional electoral. No hay justicia capaz de amparar esas elecciones. ¿Lo entienden? Por tanto, al gobierno de transición tiene que tomar una serie de medidas para que eso sea posible. La primera y elemental es que no haya presos políticos, que no haya inhabilitados, que no haya exiliados. Este éxodo bíblico tiene dos componentes. La miseria y la huida de la represión. Por tanto, gobierno de transición, preparación de elecciones y ayuda humanitaria urgente. Hay que intentar apretar al máximo la salida de Maduro. Primero, ¿puede haber o puede existir la necesidad en algún momento de negociar la salida de Maduro? Puede existir. Yo soy un político. Puede existir esa necesidad de negociar la salida de Maduro. Lo único que hay que hacer es poner en la balanza qué se gana y qué se pierde, para entenderlo. Eso puede existir. Pero lo que no es discutible es que se tiene que ir. Igual que no se... Es discutible que la legitimidad hoy solo está en Guaidó. Pero la fuerza no está en Guaidó. Tiene la legitimidad, tiene a la opinión pública, que tiene al pueblo, pero la fuerza no la tiene. Todavía no está claro dónde está la fuerza. Tantas veces se hace un llamamiento a los militares, a las fuerzas armadas. Yo una vez más repetiré, no soy partidario de un golpe de Estado. Entre otras cosas porque en Venezuela no hacen falta golpe de Estado. Con que le retiren las bayonetas de esa peana en la que lo sostienen las bayonetas, ya se acabó. Solo retirándole, no falta golpearlo. Solo cumpliendo la constitución de ellos. La bolivariana, las fuerzas armadas acabarían con lo que queda del poder de Maduro, que son solo las bayonetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!